Desde niño quise imaginarme Desde niño un sueño tuve siempre Llevo tanta música en el alma Ella es mi madre en calma Todo lo que quiero ser A mi lado siempre ella camina La que me da fuerza si me anima Ojalá has la suerte de cantarte Y con mi voz acariciarte Dura más de lo que yo nunca pensé En la vida, gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy Y cantando pongo el corazón Ay, el corazón Desde niño tuve que inventarme Que mi sueño al fin se cumpliría Tanta suerte que a veces no tuve Y ahora salgo en el YouTube Siempre supe que este momento un día Llegaría a gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Y tanto soy Y cantando pongo el corazón Ay, el corazón Llego tanta música en el alma Ella es mi madre en calma Todo lo que quiero ser Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy Y cantando pongo el corazón Ay, el corazón Abre la puerta Que yo te traigo El gitanito que viene chanelando Pero que mira y yo Que rumbeando Me van diciendo, me van llamando Sin saber mi nombre Pero que, pero que Mira que lo que traigo Te lo canto así Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor, me siento herido Gitanito soy Y cantando pongo el corazón Ay, el corazón Va subiendo la corriente Con chichorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Y chorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa Pescado Habla con la luna Pescado Habla con la playa Pescado No tiene fortuna Solo su atarraya Pescado Habla con la luna Pescado Habla con la playa Pescado No tiene fortuna Solo su atarraya Dale Que rico Dale a pescador Pescado No tiene fortuna Ve